¿Qué es lo que es, mi gente? Mike Santos de este lado en un episodio más para Lo Mejor TV Podcast. En esta semana surgió un abogado de la ciudad de Houston, Texas, con supuestamente 120 demandantes o 120 personas que están acusando a Diddy de abuso. ¡Vamos al mambo! Resulta, señores, que en esta rueda de prensa, en el cual pusieron hasta un hotline para que todo aquel que haya sido abusado por Diddy los llame para ellos representarlos. Ya usted se puede imaginar. Dentro de esas 120 personas dicen que habían 25 menores de edad, uno de hasta 9 años. Esto se pone feo, feo, feo. Pero algo que me llamó mucho la atención es que el abogado dice que hay muchos nombres que se van a estar mencionando, que dentro de los próximos 30 días van a estar poniendo demandas en los diferentes estados de California, Texas, Nueva York, Atlanta y Miami. Esto hay que ver cuál es la estrategia que están estas personas ejecutando para que 120 víctimas lo busquen a ellos como representantes. Uno no se puede sorprender de lo que pueda pasar, pero lo que más me llamó la atención es como él amenaza con nombres que van a ser revelados. Y nosotros, que seguimos esta clase de noticia urbana de allá de los Estados Unidos, nos preguntamos quiénes serán esas otras coacusados de estas supuestas violaciones. Porque si es de los paris, hay un sinnúmero de gente que uno pudiera nombrar. Hay un sinnúmero de gente que uno ha visto con Diri. Hay un sinnúmero de colaboradores, artistas, celebridades, predicadores, realeza, políticos. Y usted por ahí puede nombrar a todos los que le dé la gana. Vamos a ver un pequeño videíto donde el abogado habla sobre el presunto listado que tienen. de otros nombres. Chequeemos esto. Chequeemos esto. Los amigos que nos conocemos, que no han visto este comportamiento ocurrido y no han hecho nada. Estamos hablando de los que participaron, 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 ellos saben lo que ellos son. Pero los nombres que se van a llamar, Assuming that our investigators confirm and corroborate what we've been told are names that will shock you. These are individual cases. There are indeed other perpetrators involved. They will be revealed when that particular individual case is ready to be filed. They already know who they are. I'm talking here about not just the cowardly but complicit bystanders. That is, those people that we know watched this behavior occur and did nothing. I'm talking about the people that participated, encouraged it, egged it on. They know who they are. Bueno, según lo que dice el abogado Busby, hay otros nombres el cual van a ser revelado cuando se vaya a someter estas acusaciones, o no acusaciones, estas demandas. Y dice el que no solamente a los que estaban ahí y no hicieron nada, o sea que eso también se van, sino a los que observaban, lo disfrutaban y tampoco hacían nada. Como quien dice, ustedes saben quienes son. Ey, eso es una amenaza que uno se pregunta, ¿Y quiénes serán esas personas? Porque si uno se pone a ver la lista A de celebridades que han pasado por los parties de Diddy, que yo entiendo que los white parties no tienen nada que ver con estas listas que está hablando el abogado Busby, un abogado que está en Houston, Texas, por allá. Y uno se pregunta, ¿Y cómo usted consiguió 120 demandantes? Hay un maco ahí. Si en los próximos 30 días no vemos nada de usted con alguna demanda por agresión, usted lo que es un bucapleito. O como que le dicen a esos abogados que andan como en los pasillos buscando casos y vainas. Perseguidores de ambulancia. Entonces, aquí vamos a ver una lista de algunas de las personalidades que nombraron en esta revista In Touch. ¿Qué vieron ellos? ¿Qué vio Leonardo DiCaprio? ¿Qué vio Khloe Kardashian y otros que se divirtieron con Sean Diddy Combs? Por aquí vemos, por ejemplo, mientras Sean Diddy Combs se enfrenta a una posible cadena perpetua, In Touch revela quienes fueron los famosos que recibieron invitaciones para unirse a las infames fiestas que es conocido por organizar. El fundador de Bad Boy Records fue arrestado el 16 de septiembre de 2024 por cargos de tráfico sexual y crimen organizado. Diddy se declaró inocente y negó todas las acusaciones en su contra. Las fiestas Freak Off de Diddy han sido señaladas como el centro de actividades ilegales y rostros famosos conocidos asistieron a los eventos. Desde su arresto, estrellas como la ex conejita de Playboy, Kendra Wilkinson, han hablado abiertamente sobre sus experiencias en las fiestas de Diddy. ¡Ay, papá! ¡Esta vaina se odió! Ashton Kutcher, con la boca cerrada, como dicen, compartió brevemente cómo es una fiesta organizada por Diddy durante una aparición en Hot Ones en el 2019, señores. Dice él ahí, tengo muchas cosas que no puedo contar, le dijo el actor de That Seventy Show al presentador Sean Evans. ¡Esa tampoco puedo contarla! De hecho, las estoy repasando. Historias de fiestas de Diddy. ¡Hombre, eso fue algo extraño para recordar! ¡Ay, Ashton Kutcher! El click de su entrevista resurgió después del arresto de Diddy en septiembre de 2024, lo que llevó a los fanáticos a cuestionar la amistad de Ashton con él. ¡Ay, ay, ay! Ashton está seriamente preocupado por verse arrastrado a este feo lío, le dijo una fuente en exclusiva a InTouch el primero de octubre de 2024. Ahora, señores, en esta semana, la gente está indignada y quiere respuestas. El tigre no solamente está preocupado, sino que está asustado. Porque cualquier cosa, cualquier víctima puede decir que usted fue testigo de lo que le pasó. ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Quieres ser testigos en contra de Diddy o quieres ser co-acusado? Yo no sé, porque yo no soy abogado. Yo simplemente estoy leyendo artículos en plataformas digitales, en inglés. Y aquí lo que hago es una breve traducción. Aquí vemos a la mamá de Diddy, Puff Mami. Después de que Kelly Osbourne, con la madre de Diddy, Janice, hablara con entusiasmo de lo cuidadoso que estaba el anfitrión de la fiesta de 2003, su madre, Sharon, bromeó diciendo que sería un gran yerno y agregó, apuesto a que tiene un nepe hermoso y viejo, apuesto a que es suave, apuesto a que está engrasado. Ustedes saben, ¿verdad? La vaina del aceite para beber. De que está engrasado. Oye, esto es británico, especialmente Sharon, que es la esposa de Ozzy Osbourne. Una familia bastante rara. Son medio creepy ellos, como lo, como se llaman, los Addams Family. A los Addams Family que se ven. Mierda, mira quién yo veo aquí. Y mi pana Ron, de Run D&C, allí para la fiesta. Tommy Lee, Mariah Carey, Star Jones y el reverendo Ron se vistieron de blanco para la fiesta de 2007. Una invitación muy solicitada en ese momento. La ex-protegida Aubrey O'Day, quien acusó al rapero de manipularla, predice, hay muchas más víctimas, hay muchas más locuras. A medida que esto se desarrolle, más personas serán escuchadas. Bueno. Bueno. Y mira esto, el rey del mundo, señores. La estrella del Titanic, Leonardo DiCaprio, disfrutó de una fiesta blanca en 1998. Mira todos los años que tiene Diri haciendo sus famosas fiestas de blanco. La acusación contra Diri alega que el magnate de la música garabó los sucesos pervertidos y utilizó las grabaciones sensibles, embarazosas e incriminatorias para asegurar la obediencia y el silencio continuo de las víctimas. Coño. Maquiavélico, el tíguere, pillada en el acto. En un episodio del 2014, de Keeping Up with the Kardashians, Chloe recordó haber visto a Justin Bieber, que entonces tenía 20 años, en una fiesta de Diri. Creo que la mitad de la gente que estaba allí estaba desnuda. Le dijo a su hermana Kourtney Kardashian en el programa. Te hubiera encantado. El rapero se declaró inocente de tráfico sexual. Yo simplemente quería agregar a lo que nosotros estamos aquí escuchando, este abogado, que así como tienen este artículo con algunas celebridades, así hay docenas y docenas y docenas de fotos que andan circulando en las redes sociales. ¿Cuáles de ellos deben ser los nombres que pueden estar nerviosos por lo que este abogado vaya a decir en los próximos días? Yo no sé. Yo simplemente estoy haciendo un episodio para mi gente de Lo Mejor TV Podcast. Así que nada, me despido, hasta un próximo, como de costumbre, y le digo, ten paz.